Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, los encontramos con un nuevo video y fierro compas que ya son las 12 y acaban de poner, adivinen, adivinen, así es a Reyes Mares, flashback, iba a decir one to watch, no sé por qué, pero bueno, lo pusieron con obviamente 5 movimientos hábiles y con 4 de pie débil, algo simplemente espectacular a mi punto de vista, si tuviera una premier lo haría sin dudarlo y más por lo que piden, únicamente son 3 plantillas que la verdad, ya viendo sus atributos más a detalle, sinceramente puede ser, o sea, quien no se va a hacer este Mares, miren la agilidad por favor, miren la aceleración, el sprint, algo sinceramente espectacular, así que bueno, las primeras dos plantillas ya se las hagan, a esas no las vamos a hacer porque pues son extremadamente fáciles, pero las que si haremos son la primera, la segunda y la tercera, si las completamos nos darán estos sobres de aquí y pues bueno, vamos con la primera, en esta nos piden uno, este, si un jugador del Leicester City o del Manchester City, ya no importa cual sea, con que sea uno de estos equipos pues ya sería más que suficiente, calificación de mínimo 82 y química del equipo mínimo 75, obviamente 11 jugadores en la plantilla y pues bueno, a quien pondremos en la portería, al todopoderoso Cirillo, también pondremos de lateral derecho a Florenzi, pondremos de defensa central a Kijáer y también a Servi, pondremos de medio centro ofensivo a Eriksen, de medio derecho a Berardi que es extremo derecho, a Pellegrini de medio campista ofensivo a Muriel de delantero centro y a Gossens de medio izquierdo, la verdad es que esto es algo bastante barato, sobre todo el que más me sorprende siempre es Gossens, que la verdad yo lo veo y digo, oigan, cómo es posible que con 83 siga valiendo 800, 700 monedas, algo muy muy raro la verdad, pero bueno, ya les dejo esos dos espacios, les voy a poner el ejemplo en este video, si ustedes tienen a cualquier jugador del Leicester City, el que ustedes quieran, o del Manchester City, por ejemplo, digamos, este... Ah, yo tengo a Gabriel Jesús o a Cristian Ake, digamos, por poner algo, a Cristian Ake, si se llama Ake, no me acuerdo, Cristian, o sea, no me acuerdo si se llamaba Cristian Ake o sea Ida Mía, pero bueno, este, como pueden ver, ya ustedes ponen aquí a su jugador del Manchester City que tengan en su club o al más barato que quieran comprar, eso no importa, y les restan esta lealtad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de lealtad, y les van a quedar 77 de química, solo deben poner un jugador más aquí, y con que sea de la Liga Italiana, no importa de qué posición, con únicamente que sea de la Liga Italiana, ya tendrían completada esta plantilla, ¿por qué? Pues porque así de esta manera les completaría la química de cualquier jugador que pongan de la Liga Italiana, por ejemplo, un Politano, este, yo qué sé, si quieren poner a Perisic pongan a Perisic, no pasa nada, hasta miren, un jugador de 81, 80, 82 les va a servir, así que por honor al Chucky Lozano, pongámoslo aquí al Chucky Lozano, y pues bueno, como pueden ver, la plantilla ya está más que lista, como les repito, les dejo estos dos espacios, para que no tengan que gastar exactamente en toda la plantilla, sino que con jugadores de su mismo club, o comprando jugadores, literalmente, que sean de compra rápida de 700 monedas o 750, pues no tengan que estar tampoco pujando, ni esperando ahí, y bueno, que no vayan a perder su tiempo, en pocas palabras, y que no gasten tantas monedas. Una vez aclarado eso, pues ya saben que estos dos espacios no son de a gratis nada más, o sea, en realidad sí lo son, porque los van a poder ocupar como ustedes quieran, pero pues ya saben que eso depende de ustedes, para que vean la forma que más les conviene para que gasten menos monedas, así que bueno, en la portería pondremos a De Gea, de lateral derecho pondremos a Jesús Navas, de defensa central a Gerard Piqué, de defensa central también a Savic, a Merino, de medio centro defensivo, a Luis Alberto, de medio campista, y a Canales, de medio centro defensivo también, a Diego Aspas, de delantero, y a Hoyer Zaval, de extremo izquierdo. Y muy bien, nos piden un jugador Team of the Week, y aquí pues, obviamente, pueden poner a uno de su club, no necesita ser obligatoriamente comprar uno, y es por eso que les dejo estos dos espacios, porque como ya, este, ¿cómo se dice esto? Como ya les doy la química suficiente, como podían ver, tenían 80, no va a importar mucho que pongan aquí, mientras sea de una buena media, todo va a estar normal, y únicamente tendrían que completar esta plantilla con cualquier otro jugador que les suba la valoración, y que tampoco les baje, este, la química, por ejemplo, si quieren poner uno de la Liga Santander adelante, si creen que con uno de cualquier Liga, pero con buena, este, valoración, les sirve también adelante, por ejemplo, si yo pusiera Ginter, como pueden ver, ya tendría la, este, valoración completada, y también la química, nada más réstenle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de lealtad nuevamente, y ustedes se quedan con 75 de química, obviamente puse dos de 84 para ponerles el ejemplo, pero ustedes pueden calarle con uno de 82 y uno de 84, dos de 83, como a ustedes se les haga más barato, recuerden que cada quien en su club tiene cartas diferentes, y obviamente no, no hay un jugador fijo para, para todos, sino que ustedes búsquenos en su club, para que de esa manera no gasten monedas, y de, este, igual forma, pueden aprovechar a los jugadores que tengan una alta media, y no sepan qué hacer con ellos, muy bien, vamos con la última plantilla, y aquí en la portería pondremos a Smaikel, pondremos a Tiago Silva, y a Laporte de Defensas Centrales, pondremos a Jordi Alba de lateral izquierdo, a Oyer Zaval de medio izquierdo, a Sergio Busquets y Jorginho de mediocampistas, y a Gerard Moreno de delantero centro, aquí únicamente deben completar ya con jugadores, la valoración, y obviamente que no les baje la química, yo fácil así, si no tuvieran a nadie ahí, les podría decir, no, pues pongan un Alexander Arnold, arriba yo que sé, este, ponen un Bardi, pero pues bueno, como ese no es nuestro caso de aquí, yo lo que les recomiendo es que en su club, busquen a los jugadores que tengan intransferibles, y de esa manera, pues, ustedes vean de qué manera no les baja la química, y puedan poner a los jugadores, este, ahora sí, que más les convengan, por ejemplo, si yo tuviera Chiesa, sí, yo voy a decir, bueno, pues obviamente este jugador no me va a subir tanto la valoración, pero no pierdo nada, comprobarlo, así que aquí pongo a Dybala, y entonces si yo pusiera aquí a Hummels, ya me daría cuenta si sí sube la valoración, y pues en dado caso de que no, únicamente, obviamente, como pueden ver, se retira Chiesa, no hay ningún problema, y calamos con otro jugador, ya una vez haya gastado a todos mis jugadores intransferibles, me fijo a ver, este, si tengo alguno transferible que no quiera, y lo pongo aquí para ya no tener que gastar mis monedas en comprar a alguien, y de esa manera poderlas ahorrar, veo que uno de 85 tampoco me sirve, veamos Mares hace el honor, ajá, exactamente, pues vamos a entregar a Mares por decir, este, si ustedes lo tuvieran en su club, y ya me darían al Mares Flashback, jeje, miren lo que son las cosas, pero bueno, espero que con mis ejemplos les haya quedado claro cómo completar las plantillas, de igual forma, si ustedes tienen cualquier duda, pónganla en la caja de comentarios, y si yo puedo, la responderé con muchísimo gusto, así que eso sería todo en este video, espero que les haya gustado, que les haya servido, no olviden de dejar su like si ese fue el caso, también no olviden de compartirlo con sus amigos, y suscríbanse si no lo están, para no perderse absolutamente ninguno de mis videos, ya saben que es totalmente gratis, sin ningún costo adicional, al igual que suscribirse a este canal, así que, nos veremos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!